Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer una bonita jirafa con materiales que te vas a encontrar seguramente. Primero vamos a necesitar foamy amarillo, pintura café, oscuro, café en chocolate, como le quieras decir. O chocolate amargo, o café amargo, ¿no? Y también alguna agujeta o asa de las bolsitas de regalo. Bueno, yo esta la deshice, tiene que ser café y si no, bueno, con foamy ahí le recortas los pelitos y ya está. Y las famosísimas pinzas de madera que ya no las usamos, entonces, bueno, hay que aprovechar todas las que quedaron ahí rezagadas en la casa. Y con esas tenemos más que suficiente. Con tres, listo, no necesitamos más. Un plumón indeleble negro, pincel y pues a lo mejor algún lápiz o pluma ahí que tengas para marcar. Y por supuesto no pueden faltar las ligeras y el pegamento blanco. Bueno, lo primero que vamos a hacer, nuestro foamy, vamos a marcar un óvalo de esta manera. Lo marcamos y luego vamos a hacer la famosísima cabeza de la jirafa. Ya que la tenemos listo, lo vamos a recortar. Y ya que está recortado, pues muy fácil. Con nuestro pincel vamos a tomar un poco de pintura chocolate oscuro amargo. Y vamos a voltearlo del lado donde nos lo marcamos y vamos a hacer las famosas manchitas. Entonces vamos a hacer circulitos. Te recomiendo mucho que sea un pincel delgado. Ya con tu pincelito así delgado le das la mancha. Obviamente este es el cuerpo de tu jirafa. Y esto está muy padre. Si tienes niños, bueno, es padrísimo porque con el dedo pueden ir poniendo las manchitas. Entonces esa es su famosísima y buena colaboración. Entonces eso está muy padre porque ellos también están poniendo sus manchitas. Son las huellitas de dedo, que son las famosas firmas de los bebés. Entonces está padrísimo porque está lleno de firmas y es un buen recuerdo de tu pequeñito. Bueno, vamos a poner todas las manchitas así. Entonces nos va a quedar de esta manera. Ya que lo tenemos así, lo vamos a dejar secar. Y mientras tanto vamos a agarrar nuestra pinza de madera y vamos a ponerle también las manchitas. Si vamos a hacer las patas, esta va a ser la parte de abajo de las patas. Entonces aquí vas a poner todo esto café oscuro. Y bueno, hay que dejarlo secar. Entonces vamos a dejarlo así, pero luego lo hacemos igualito de la otra manera. Y le vamos a poner las manchas. Los circulitos o los deditos de nuestro pequeñito. Eso está padrísimo. Porque mira, es el primer trabajo que hacen juntos y aparte de todo ahí están sus firmas. Y así lo vas a marcar. En el caso del cuello, pues nada más vas a poner un montón de manchitas y ya no pongo la parte de abajo, ¿verdad? Listo. Y ya que lo que tenemos así, vamos a recortar la cara. Mientras todo esto se está secando, recortamos la cara. Y con el plumón negro vamos a marcar los ojos, la boca. Y bueno, lo dejamos ahí un ratito, este no se tiene que secar. Y con lo que nos queda ahí de pedacitos, hacemos la cola. Solamente hay que marcar así. Y le hacemos la manchita y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a agarrar el cuello. Ya que tenemos aquí el cuello, por la parte, haz de cuenta, el cuello va a ir así, ¿no? Entonces, por esta parte vamos a ponerle, pues el famosísimo pelo. Ponemos un poco aquí de pegamento blanco. Y el famosísimo pelo, pues, ¿qué crees que va a ser? Un pedazo de agujeta que de silencio. Vamos a poner así tantito, hasta que seque. Lo cortamos. Ay, no se deja, caray. Ya. Ya no digo está vivo porque luego sí se lo toman en serio. Y ya que está ahí, lo dejamos secar. Y ya que secó, va a quedar de esta manera. Ya que lo tenemos así, le ponemos a la cabeza su cuello. Y aquí vamos a poner un poco de pegamento blanco. Y esto lo vamos a pegar aquí. A ver, que vean muy bien. Mientras esto está secando, vamos a ponerlo así tantito. ¿Te das cuenta? Aquí fue donde hice todas las marcas, ¿no? Para que veas que todos nos equivocamos. Y ahora vamos a aprovechar y le pegamos la colita. Lo estoy poniendo así, para que se pegue, porque abajo está el pegamento. Entonces así es más fácil pegarlo. Dejamos que pegue, que pegue tantito. Mientras tanto, pues ya se secaron las patas. Las super patas. Pues bueno, voy a aprovechar mientras está ahí secándose. Y voy a pegar... Más bien, le voy a poner las patas. Bueno, las piernas con las patas. Ahí está. Que se seque, que se seque. Para que quede de esta manera. Está bien muy bien. Bueno, ahorita estoy esperando a que se seque el cuello, ¿no? Pero... Ay, este cuello no se quiere secar. Pero bueno, en lo que se seca, quedaría así nuestra jirafa. De esta manera. Y ya tenemos una bonita jirafa, recuerdo de nuestro pequeñín. Mientras crecía y sus primeros pasos hacia la... Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de Belleza para el Planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!